Hola soy Bego y desde la Empana Life de Bego hoy cocinamos tomates rellenos de ensalada de arroz con atún y tortilla comenzamos poniendo un recipiente apto para el microondas una parte de arroz basmati con dos partes de agua lo tapamos muy bien con film plástico transparente y hacemos unos pequeños orificios para favorecer la salida del vapor introducimos en el microondas y cocinamos a máxima potencia o a 800 vatios durante 10 minutos ahora que se ha cocinado el arroz lo sacamos con cuidado de no quemarnos ya que el recipiente quema mucho liberamos el film y comprobamos que no queda ningún líquido ahora ya podemos aderecerlo con aceite de oliva virgen extra y salpimentamos al gusto lo mezclamos bien y así favorecemos que vaya enfriando el arroz y que al mismo tiempo quede suelto para utilizar en nuestros tomates dejamos enfriar ahora cascamos dos huevos frescos en un plato y los batimos ligeramente simplemente para unirlos y hacer una simple tortilla ponemos una sartén al fuego antiadherente y un hilo de aceite de oliva a continuación añadimos los huevos batidos y dejamos que se vaya cociendo poco a poco hasta que veamos tal y como veis que se sueltan de los perfiles y de la base ahora le damos la vuelta y cocinamos durante un minuto más hasta cuajar por completo la tortilla bueno pues ya tenemos lista nuestra tortilla así que la vamos a sacar a un plato donde la vamos a dejar enfriar vamos a ponernos con los tomates hemos utilizado tomates de rama pero podéis utilizar cualquier tomate maduro que sea firme cortamos una pequeña tapa que esto lo vamos a guardar para decorar nuestros tomates y también cortaremos un poquito la base para que el tomate no nos baile y ahora la forma de vaciarlos nosotros hacemos una crucecita en el medio tal y como veis y ahora con el mismo cuchillo recorremos toda la circunferencia y así evitamos que el tomate se nos rompa y poderlo vaciar con facilidad o bien con el cuchillo o con una cuchara quitamos todo el líquido y pepitas que veamos y dejamos el tomate boca abajo en un escurridor para que termine de escurrir por completo ahora descartamos las pepitas y líquidos que hemos quitado y con la pulpa la troceamos en trocitos bien pequeños lo pasamos al bol donde haremos el resto de los ingredientes como la media cebolla en este caso es roja que es muy vistosa muy fresca y crujiente la vamos a hacer en tiras finas y en cuadraditos bien pequeños y para evitar que nuestra cebolla pique en exceso os cuento un pequeño truco la trasladamos a un escurridor y lo ponemos una cucharadita de azúcar removemos bien y así provocaremos que sude y que se desprenda de los ácidos que pican mucho en la ensalada ahora continuamos con los pimientos en este caso hemos utilizado rojo y verde y lo cortaremos también a cuadraditos bien pequeños lo incorporamos a nuestro envase a continuación otro pequeño truco el pepino le vamos a quitar la punta lo vamos a frotar y fijaos esta espumita blanca es la que provoca que amargue el pepino lo enjuagamos bien y ahora podemos cortar incluso con la piel sin temor de que este pepino nos amargue la ensalada así que lo cortamos a trocitos bien pequeños y lo incorporamos a continuación que nuestra tortilla ya ha enfriado la vamos a cortar también a tiras y como no a cuadritos pequeños esto le va a dar un punto muy gracioso a nuestra ensalada de arroz la incorporamos también al bol y ahora le vamos a dar también otro puntito con las aceitunas que las vamos a trocear bien pequeñas mezclamos ahora un poquito y es el momento de incorporarle el arroz que ya ha enfriado al resto de los ingredientes mezclamos ligeramente con una cuchara fijaos que suelto queda el arroz y ahora que ha sudado la cebolla es cuando la vamos a enjuagar bien para quitarle el resto de azúcares la escurrimos muy bien antes de incorporarla a la ensalada es un toque fresco imprescindible añadimos igualmente las dos latas de atún escurridas que hemos utilizado el atún al natural aunque podéis utilizarlo en aceite lo mezclamos muy bien con el resto de la ensalada y prácticamente ya la tenemos lista sólo nos falta el aliño esta vez lo vamos a hacer con limón en vez de con el vinagre ponemos en un bol el aceite de oliva el zumo de medio limón que es sustituible por vinagre un puntito de sal y como no mostaza esto le va a dar un punto buenísimo batimos bien hasta emulsionar en pocos segundos ya lo tenemos listo lo incorporamos a nuestra ensalada para la ensalada para alinearla y mezclamos muy bien para que se impregne todo ya lo tenemos bien alineado ahora vamos a preparar los tomates que han estado escurriendo y fijaos el líquido que han soltado ahora cogemos con una cuchara grande vamos rellenando los conforme los vamos rellenando vamos presionando para intentar meter como tres o cuatro cucharadas en cada tomate y luego le vamos a dejar una pequeña copa para que quede bien vistoso así 6 y ahora con la el resto de la ensalada de arroz que ha sobrado lo ponemos en la fuente de presentación para que cada uno se ponga más ensalada si quiere le damos forma con el dorso de la cuchara y ya ponemos los tomates es una bonita presentación que os recomiendo para tener invitados se quedarán alucinados es una presentación muy bonita fijaos ahora adornamos con los brotes de lechuga alrededor y introducimos en el frigorífico y enfriamos al menos 15 minutos antes espero que si te ha gustado este vídeo le des al me gusta y que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho bon profit